¡Suscríbete al canal! Les doy la bienvenida oficial al vlogcito de mi cumpleaños Ya cumplo nada más y nada menos que 29 años Lo que me falta es nada para los 30 Bueno, acabo de hacerme el pelo Miren, ya me tengo que dar el tintecito Pero bueno, me lo daré en esta semana que entra Me hice las ondas Miren, qué pletiotas Me encantan Así súper salvajes Entonces ahora voy a maquillarme David anda en funciones de buscar la tarta Entonces voy a maquillarme para cuando él llegue Ya estar maquilladita y lista Porque vamos a salir Entonces, ¿cuál es el plan? Yo ayer, mientras me hacía las uñas Miren, me hice las uñitas Porque ustedes saben que he colaborado con dos marcas Con Madame Glam y con Nail Reserve Que me han enviado productos para realizarme la manicura en casa Pero en este caso, la manicura semipermanente Pero entonces David me compró el gel de construcción Con las respectivas uñitas estas Que se ponen encima Que es como si fuera el molde Y entonces me las puedo hacer larguitas Y aquí están Pueden quedar mejor Pero bueno, ayer me cogió súper tarde Porque aquí donde ustedes ven esta casa Esta casa está nítida Limpita Porque como el día de hoy es mi cumpleaños El día de hoy es que comienza mi año Lógicamente tenía que recibirlo yo con la casa limpia Y esta casa está nítida Entonces, antes de maquillarme Quiero enseñarles Ay Dios mío, si me hago este moño Se me va a desguabinar el cerquillo Pero bueno Entonces quiero enseñarles las cositas que me han regalado El regalo de David Ustedes saben que el otro día les comenté Cuando fuimos al corte inglés Que fuimos a Starbucks Fui también en la perfumería Y no les grabé porque ahí sí me pierdo Fuimos a oler algún que otro perfumillo Porque creo que para mi cumpleaños Que es ya casi, se lo digo por aquí 13 de abril Hace estos regalos Y entonces fuimos a oler perfumito Porque me parece que para mi cumpleaños Me va a caer Te voy a coger Me va a caer un perfumito Un Ernesto o unos rurrus Yo más o menos le tiré a él Que quería un perfume Ustedes saben que su cubana Es de las cosas femeninas Lo mío son los zapatos, los perfumes y las cangares La joyería, el guindajo Eso es lo mío Hay otras mujeres que le gustan los bolsos Hay otras mujeres que le gusta la ropa A mí obviamente me encantan las ropas y los bolsos Pero bueno Si tú me das a elegir algo Yo te voy a decir O un perfume O un par de zapatos O alguna gangarria Obviamente ya después está Hay otro tipo de gustos Por ejemplo Me gustan las plantas Me gustan los libros En fin Bueno La cosa es que Pilló El perfumito Que él mismo me dijo Porque a ver Fuimos Al apartado de perfume Y Yo estaba oliendo varios Y entonces Había uno muy bonito El pomo súper bonito Y la fragancia También me gustó De todas las que yo le di a oler a él La que le gustó Fue esta Entonces cuando le digo Mira es este Pues me dice No Tiene que ser ese el perfume Que te voy a comprar Para tu cumpleaños Sí o sí Por el nombre Por el color del frasco Por bueno Todo Entonces Me pidió por Druni Venía en esta presentación Miren que cosa tan hermosa El perfume es Amor amor de Cacharel Y entonces Esto estaba en promo Porque esto era de San Valentín Y entonces En esta cajita Que ya le saqué La parte interna Venían dos frascos Uno de 100 mililitros Y otro de 30 mililitros Y ese perfume huele Que yo no les puedo explicar Entonces Miren la presentación Y ahora van a ver El perfume O sea Obviamente tiene rosas Que me encanta A mí los perfumes Me gustan Bueno es que me gustan No sé Me gustan florales Frutales Me gustan los cítricos Me gustan Otro tipo de perfume Que gourmand O especiados Así intensos Pero bueno Este huele Súper sexy Sensual Pero a la vez femenino Pero a la vez delicado Pero a la vez limpio Fresco Miren Los botecitos Miren que esta cosita Tan pletita Amor amor De Cacharel Rojo vino Que es mi color favoritísimo Del mundo mundial Ustedes lo saben Y por detrás Tiene un príncipe negro Que es mi flor favorita Entonces yo creo Que me voy a coger Este perfume De perfume firma El perfume firma Es el que tú usas Siempre que tú dices Bueno Me engana de tal huele A tal perfume Bueno Creo que me lo voy a coger De perfume firma En Cuba usaba otro El Coco Mambozer De Chanel Muchos dirán Ay tú en Cuba Cómo podías usar Coco Mambozer De Chanel Me lo mandaba mi tía De los Estados Unidos Entonces nada Creo que aquí me voy a coger Este de perfume firma Y entonces este El de 30 mililitros Y este El de 100 mililitros Venía la presentación Así en esa cajita Un sueño Entonces eso Y Maite me regaló Miren qué belleza Esto es una caída Que me di Una larga historia Que no sé si se las cuente Miren Qué cosa tan preciosa Esto creo que lo voy a usar Hoy De cartera Como si fuera un clutch De cartera De cartera con el outfit Que me voy a poner Para la tarde De noche Cuando vayamos A tomarnos unas copas Entonces Esto realmente Es un neceser De maquillaje Miren qué cosa Tan preciosa Es una manzana Y el material Es como si fuera De charol Y entonces Dentro Trae Concho Trae Una paleta Que la voy a estrenar Hoy Trae Esta De iluminadores Esta de rubor Que ya me estaba haciendo falta Y esta De El Contorno Entonces Aquí Sucubana Voy a estrenar Hoy Su regalo El perfume No me pude resistir Y desde que llegó Que llegó Antier Ya me lo puse Caballero Esto huele No les puedo explicar Ya digo Que lo voy a coger De perfume Firma Si o si Yo quiero hacer Mi colección de perfume En Cuba Yo tenía una colección De perfume Bastante Sustanciosa Porque es que ya les digo Siempre me han encantado Los perfumes Y mi tía Me consentía muchísimo Con el tema De los perfumes Yo he tenido perfumes Muy buenos Y Ella me consentía En el tema Y entonces Ahora Mi novio Va por el mismo camino Entonces Me quiere comprar Una coqueta Pero bueno Él quiere una Que está en Amazon Pero yo vi otra El otro día en Chain Quedé muerta Y entonces Yo ya visualizo Mi coqueta Así Con todos mis perfumes Con mi maquillaje Miren aquella cosita De allá atrás Esta cajita Se la mostré En un blog Me la compró Él Me la trajo de sorpresa Que es un neceser También de maquillaje O puede servir De joyero también Pero yo lo quiero Para maquillaje Entonces nada Empiezo ya Aquí a Darme mi manita De gato Porque ya Él debe estar Al llegar Con la tarta Y no sé Qué más Traerá Entonces Yo para el día De hoy Quería sushi Pero yo quería Hacer algo Aquí en casa No quería salir A comer como tal Fuera ¿Me entiendes? Porque tenemos planificado En el transcurso De la semana Irnos A San Vicente De la Barquera Entonces Lógicamente El lunes Porque descansa David Entonces por eso Hoy como tal Nos vamos a ir a comer Comer fuera Entonces yo dije Bueno De todos modos No puede pasar el cumpleaños Por alto Y quiero comer algo Que me guste Entonces Que quería sushi Pero El sushi Que me gusta Está en Lidl Que venden unos packs Aquello es un sueño Una delicia Y cuando fue Maite Quien te dice Que habían recogido Todas las bandejas De sushi Porque supuestamente Anda una bacteria Cosa que puede ser Muy cierta Porque el otro día También hubo una situación Ahí Con las fresas Que por cierto Maite ahora me trajo También una bandejita De fresas Que me encantan Para comer con yogur Y tal Y cereal Y entonces me dijo No niña Si El sushi Lo recogieron todo Y lo otro Que teníamos pensado Era pedirlo A El palacio oriental Que es un Restaurante chino Donde Venden un sushi Que no te puedo Explicar Entonces No sé No sé si eso O Si haga un salmón Que tengo ahí Que el salmón también Fíjate que lo estoy diciendo Y se me hace la boca Me encanta Entonces Ahora estoy esperando A David Que viene con la tarta Para Arreglarnos E irnos A Torre la Vega Yo estoy echándole aquí El chisme Uno de ustedes Me dijo No Creo que Creo que fue una mujer Me escribió Ay me encantan tus monólogos Pero yo no O sea Ella es muy linda Ay me encantan tus monólogos Pero yo quiero que ustedes sepan Que yo no me lo Esto Yo no me lo Me lo tomo como un monólogo ¿Sabes? Esto para mí Yo no estoy hablando conmigo misma Solo con la cámara Yo estoy hablando con ustedes ¿Sabes? Bueno La cosa es que Este Me estoy arreglando Porque Vamos a ir a una cafetería Que me encantó Ustedes saben que ahora está todo esto De De la moda coquette Y de todo coquette Y de todo Asterix Y todo lo demás Entonces Yo dije Voy a ver Una cafetería Linda En Torre la Vega Que esté cerca Porque Les cuento Yo cambio de palo para rumbo Ustedes me conocen El otro día Me empezó a seguir Por Instagram La cuenta De una cafetería Restaurante Que es un sueño Se llama La Oca en el Océano Eso es un sueño Pero está en Ruente Que Hay un sitio Que le llaman La Fuentona Que hay una historia Ahí como de una hada Eso Cuando yo vaya allí Un día Que obvio Tengo que ir Y se los muestre Obviamente se los bloguearé Usted me va a decir Es verdad que ese lugar Está hecho para ti Me empezaron a seguir Ellos por Instagram Incluso me escribieron Por el canal de YouTube Y digo Dios mío Que lugar tan bello Y algo similar Quería yo encontrar Pero que estuviera más cerca Y que estuviera Al A O sea Que pudiéramos ir En tren ¿Me entiendes? Porque siempre no tenemos A Maite Que es la que nos mueve Entonces Busco Cafeterías lindas En Torre la Vega Y me ha salido una Que se llama Marta Sweet Dreams Como Como el dulce sueño De Marta Algo así Dios mío Que por cierto Me acordé De mi amiga Marta Marti Amiga Tenemos que ir ahí Un día tú y yo Que por cierto Marti obviamente Me escribió ahorita Felicitándome Me pasó un audio Uy Como pigmenta esto Dios mío Y me dijo Que Que teníamos que hacer Un plan Y entonces Quedamos Para vernos El sábado Me dijo De un plan Ahí súper chulo Que no se los voy A comentar Porque Lo voy a bloquear Y entonces Ya para Para hacerles Spoiler Entonces Me Me voy a ir Con David A esa cafetería Que se llama La cafetería De Marta Que vende O sea El dulce sueño Marta Que venden Unos postres Que si saben Como se ven En las fotos Una delicia Entonces estoy pensando En ir allí Tomarme un café Comerme un postre Luego Venir para la casa Eh Preparar El salmón O pedirlo Si vamos a pedir algo El palacio oriental No sé Como quiera David Y De ahí Emperifollarme Mi amor Como en los viejos Tiempos de Cuba Hoy quiero ponerme Un outfit Eh De los viejos tiempos Jejeje Y entonces Eh Vestirme así Irnos a tomar Unas copitas Tampoco quiero ir Muy lejos Quiero ir a una cafetería Que está aquí En el En el pueblo Que se llama 1900 Que también está Súper bonita Y pues nada Ese es el plan Yo sigo aquí En la maquilladera Que les he dado Más muelas No se vayan Que todavía queda blog Jejeje Le tiró 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 Ay Qué lindo Jejeje Te amo Gracias Qué amor Viste El deseo Ay Qué bonito Eso Off it check Porque Nos vamos Para El café Que les dije Miren Qué cosita Tan preciosa Este vestido Me encanta Cortea Midi Miren qué belleza Me lo estoy estrenando hoy Y ustedes saben Que este azul Es el azul rey Que a mí me favorece Muchísimo Por mi colorimetría Él aquí Lleva Una cinta Que me lo probé Haciéndome un lazo atrás Pero finalmente Decidí ponerme El cintico este Para que me pegara Con la punta De los zapatos Miren Son de Chincha Rabiña Shop Una de mis Influ favoritas De moda Y entonces Me llevo Esta carterita Así toda recta Y estructurada Con el Lacito De esto Y como vamos A una cafetería Coquette Yo tenía que ir Muy coquette Ay Dígame algo Y My man My man Ven Ay Ay Vamos Para la iglesia Que sí Te amo Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.